Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Y agarraste por tu cuenta la parranda Palomba negra, palomba negra, gana, gana, gana Ya no puedes con mi obra parrandera Si tus caricias me servirían de nadie más Ya no puedes con mi obra parrandera